Carlos Sot es probablemente uno de los uruguayos más conocidos en el mundo. Y no es para menos, su sello está impreso en ciudades tan diversas como París, Dubái, Shanghái, Mumbai, Singapur, Toronto, Buenos Aires, San Pablo y por supuesto Montevideo, Punta del Este y José Ignacio. Este arquitecto de 66 años mantiene un ritmo vertiginoso en su vida. Un día está en Sri Lanka supervisando la construcción de un edificio que ha diseñado y al otro se encuentra en el estado de la Florida, en Estados Unidos, inaugurando uno de sus nuevos proyectos. En ese transitar constante por el mundo, cada tanto viene Uruguay y en estos días se encuentra precisamente en nuestro país para presentar uno de sus últimos trabajos. Se trata de Art Tower, una torre de 23 pisos que se construirá en Punta del Este. En los próximos minutos les proponemos conversar con él sobre ese proyecto, pero también sobre las otras obras que está encarando en nuestro país. Arquitecto, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Primero empiezo por preguntarle cómo está hoy, allí la mañana en José Ignacio, que es donde lo encontramos. Bueno, es una mañana de cumbres borrascosas. En cualquier momento vi a Lorenz Olivier, como es Kiffa, a través de uno de estos médanos de arena. ¿Cómo le está llevando su agenda estos días aquí por Uruguay? Porque imagino que con una intensa actividad, aprovechando cada ratito. Sí, muy intensa, porque lamentablemente recién llegué hace menos de una semana al país, después de varios meses de ausencia, así que tenía muchas cosas en la lista. ¿Cada cuánto está viniendo a Uruguay habitualmente? Me gustaría venir muy a menudo, poco, porque estoy, como usted decía hace recién, con muchos trabajos en el sudeste asiático, en Norteamérica y en el Medio Oriente. Sí, yo comentaba recién eso, su actividad por el mundo. ¿Cuánto tiempo estima que pasa viajando en un año, por ejemplo? Ah, mucho, mucho. Debo hacer más de siete, ocho veces la vuelta al mundo. Fácil. Eso sin contar viajes cortos. Y por lo pronto, Carlos, te habla Rosario Castellanos. ¿Qué tal, Rosario? Cada vez que estás por acá aprovechamos para charlar un poco. A propósito de lo que, por supuesto, hoy por hoy estás haciendo, que es mucho en nuestro país, no sé si comparativamente con el resto del mundo, pero en realidad, con respecto a algunos años en los cuales no habías comenzado todavía a construir lo tuyo aquí. En este caso, hablemos de Art Tower, que es lo que te trajo en esta oportunidad a Punta del Este. Un proyecto que va a estar frente al Conrad, allí en La Manza, pero que además tiene algunas originalidades, por lo pronto, porque estás en sociedad con Atijas y con Pablo Achugarri. Entonces, me gustaría saber cómo te involucraste en este proyecto. En efecto, en este momento que estamos pasando una época muy buena en Uruguay, estamos con varios proyectos, y Art Tower es un edificio importante. Fue un proyecto que comenzó con la idea de construir algo cerca al Conrad, en Chiverta, a pocos pasos, y de La Brava y de La Manza, y la idea surgió de juntarnos con Pablo Achugarri para darle un toque especial al edificio, con la incorporación de un talentoso escultor uruguayo, y con mi amigo Vito Atijas, que tiene una experiencia muy grande en arquitectura y en construcción, y que ha construido a medio punta del este. Así que, nos juntamos los tres, y en efecto, hoy de noche estamos anunciando ya el comienzo de los trabajos con una compañía de construcción muy importante, que ha cruzado el río, Criba, que va a ocuparse de la construcción del edificio. Criba es una empresa de construcción muy importante argentina. Pero me gustaría saber por qué, bueno, el involucramiento del arte con la arquitectura tiene una larga historia en nuestro país, y últimamente, de pronto, estaba bastante más débil. Entonces, ¿cuál es exactamente la participación de Pablo Achugarri en esta torre en particular? En efecto, Rosario, tradicionalmente, el 480 italiano, era difícil decir dónde terminaba la labor del arquitecto y empezaba la labor del artista, porque quizás el arquitecto era arquitecto y artista al mismo tiempo. Estoy pensando en el ángel, en Bramante, que francamente integraban arquitectura y arte juntos. Y por esa razón se nos ocurrió que, para darle un toque especial a este proyecto, incorporar el rol de Pablo era muy importante. Y la idea entonces es que Pablo hace unas esculturas que van a adornar el lobby circular que tiene el edificio y va a ser el elemento principal del enfoque del proyecto, lo cual nos obliga a Vito y a mí a hacer una arquitectura más tranquila, más controlada, para dar relevamiento a las espectaculares estructuras, esculturas que hace Pablo en ese mármol de Carrara tan blanco y tan limpio. Lo que me estás tratando de decir es que ese cilindro, que es en definitiva la forma de tu edificio, es de alguna forma consecuencia de rodear a lo que Pablo propone allí para sumarse a este emprendimiento. Claro, la forma cilíndrica se nos ocurrió porque es una zona con vistas en 360 grados, es una zona muy especial donde está ubicado el edificio. Como te decía, está equidistante de la playa Brava y la playa Mansa, en Chiberta, y por lo tanto tiene vistas hacia la Mansa, hacia la Brava, hacia la punta y hacia el bosque. No es un edificio sobre la Mansa o sobre la Brava con una clara orientación hacia el mar. 360 grados de orientación, en una palabra. Exacto, es exacto. Y por esa razón se nos ocurrió que sea una planta circular, era lógico, y efectivamente la solución cilíndrica que nos da, da algo que quizás empieza a asemejarse un poco a algunas esculturas de Pablo. Pero nos parecía importante, entonces, dentro de este proyecto, incorporar la obra de Pablo, dándole su predominio visual, y por esa razón hemos elegido un tratamiento de las fachadas, un tratamiento de los interiores muy calmo, y también en negros y oscuros y grises, para resaltar la obra de él. Vamos a hablar un poco más de cómo será el edificio de este. Rosario, tú que has visto algunas imágenes y los planos, concretamente, del edificio, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo lo podemos describir? Sí, en realidad yo me voy a reservar la impresión cuando el edificio está en pie. Bueno, cuando esté, claro. Porque en realidad creo que el edificio tiene todo que ver con el entorno en el que se implanta. Pero para mí era una gran incógnita saber cómo se resuelven en planta apartamentos cuando la planta es un círculo perfecto. Pero en ese sentido, Othnos hizo una trampa, porque en realidad sus ocho apartamentos por planta son perfectamente perpendiculares y rectas cada una de sus paredes, y lo que se va curvando es la terraza, que todos ellos juegan un papel fundamental. Obviamente estamos hablando de vista, el poder disfrutarlas de un espacio cubierto y al exterior es parte del encanto de la propuesta. Así que en realidad se trata de eso, de ocho apartamentos, uno, dos y tres dormitorios por planta, cuatro ascensores y un núcleo central de circulación es al centro del círculo, entonces, y luego cada uno de esos ascensores que da un palier que lleva dos puertas de ingreso a estas unidades, ocho creo que son por planta. Y finalmente hay una cosa muy interesante que es una piscina, es así circular, en la parte alta, ¿no? ¿Es verdad, Carlos? La última planta. Es una piscina, es un aro de infinito con el borde, por lo tanto la gente va a estar en el deck, en el centro de esta superficie circular, virando al horizonte, a un horizonte de nuevo en los 360 grados de orientación, con esta piscina donde va a ser difícil nadar quizás, porque no sé cómo nadarás en redondo. ¿Cómo vas a ser 50 metros, por ejemplo, para tener bastante práctica? Pero bueno, hablábamos de que una forma cilíndrica tiene todo que ver con, luego la impresión que va a causar en el entorno, y bueno, y la pregunta entonces es, ¿cómo pensás que se va a compatibilizar este edificio cilíndrico en ese entorno que por lo pronto no tiene formas de ese tipo? Sí, en efecto, es un entorno, como tú bien sabes, muy construido, en los últimos años se ha construido muchísimo en toda esa zona, y justamente la forma cilíndrica, Rosario estará de acuerdo conmigo quizás, hace la forma, hace el volumen lo más esbelto y lo más chico posible, porque en vez de ver una, si fue una planta cuadrada, viéndolo directamente o en diagonal, daría una impresión mucho más grande. Y cierta condición más blanda, ¿no? Claro, exacto, y creo que además, como tú sabes, es un terreno a esquina, por lo tanto, ubicar una planta cilíndrica, aunque como tú bien decís, es una trampa, porque los apartamentos son ortogonales, lo que es curvo es el borde del balcón, pero poniendo este elemento cilíndrico en esa esquina, juega como un pivote en la composición urbana. Arquitecto, ¿a qué público apunta este proyecto? ¿Está pensado para uruguayos, para extranjeros? No, creo que Punta del Este dejó hace mucho tiempo de ser solamente uruguayo, o quizás nunca lo fue, porque en su principio fue, sobre todo de ingleses que vivían en Argentina, a principios del siglo XX. Es un proyecto, es un edificio, que se va a vender a gente de todos lados, por supuesto que uruguayos, por supuesto que argentinos, brasileños y todo el público internacional que viene a Punta del Este, sobre todo por su proximidad a estas dos playas y al Conrad, y a la península, lo que le da creo que un atractivo muy grande para aquella gente que viene por poco tiempo, por temporadas cortas, y que quiere acercarse cuando hay viento como hoy al Conrad, y si no hay viento en la mansa, la brava y viceversa. ¿Cuánto se piensa invertir en total en la construcción? ¿Cuánto implica el proyecto? Para eso habría que hablar con Vito Atijas, que es el que está con los números. Pero es una obra importante, son 24 pisos, como decía Rosario, son 8 apartamentos por piso, y con muchos servicios y muchas amenities, una piscina superior, una piscina también en planta baja, con muchos estacionamientos, y sobre todo, de nuevo, creemos que el sello de Pablo Chugarri le da al edificio una característica muy importante. Hay un aspecto que me gustaría consultarte y tiene que ver con la presencia de la torre en relación a lo que algunos entienden es desvirtuar un poco la condición del balneario. Hay quienes defienden todavía el punto del este de la península, donde no se permite construir en altura, sin embargo, tú has realizado fundamentalmente obra en altura en Punta del Este. ¿Cómo defenderías esta condición? Es decir, ¿realmente una ciudad balnearia cabe la edificación en altura y la favorece? Yo creo firmemente que Punta del Este tiene que mantener en ciertas zonas esas dos plantas que fueron tradicionales. Evidentemente, yo tengo 66 años, conocí a Punta del Este cuando era muy chico, vivía todo abajo. Me acuerdo a la construcción de la Opus Alpha, me acuerdo a la construcción del vanguardia, que fueron los dos elementos altísimos. Mi padre arquitecto protestaba porque sabía que se iba a desvirtuar Punta del Este y que íbamos a terminar con Barre Plata. Y en efecto, Punta del Este se ha desarrollado, lamentablemente, en muchas zonas de una forma muy densa. Pero es así. Creo que hay que cuidar enormemente a la punta para que se mantenga como es ahora y no construir en altura en la punta. Pero a mí me toca construir hoy y esa zona ya está construida. En los años 60, 70, Zafema, como tú sabes, construyó toda la mansa, una gran parte de ella. Y por lo tanto, creo que hoy el ordenamiento territorial debería permitir ciertas zonas de altura porque ya son, quizás ordenarlas. Este edificio se encuentra en una zona muy densa que se ha construido mucho. El Conrad es el más alto de todos ellos. Y en efecto, creo que construir ahí un chalet de dos pisos sería hoy absurdo. No sé si a alguien se le ocurriría hacer eso. Lo mismo que, lamentablemente, quizás, pero es así, en la mansa y en la brava. Sí hay que controlar la altura, por ejemplo, La brava tiene, por lo pronto, en la primera fila, cierto control de altura que parece adecuado, ¿no? Claro. Y me parece que hay que controlarlo. Hoy estoy aquí en José Ignacio, veo las dunas, veo el mar, veo el pueblo. Lo único que aparece alto es el faro y eso sí que tenemos que protegerlo enormemente para que así sea. Y creo que manantiales y la barra también deben controlarse. La mansa, la brava, el corredor Roosevelt, ya son altos donde está este edificio, también es alto y creo que ahora tenemos que controlar mucho cada proyecto que se haga debe cuidarse de una forma quirúrgica de cómo se integra en ese medio ambiente. Por último, arquitecto, sobre este proyecto en Punta del Este para venirnos a otros que tiene en Montevideo. ¿Cuándo está previsto que se inaugure Art Tower? Estamos en plena construcción en dos años está terminado el edificio, las ventas se están yendo muy rápidamente y estamos con todo interés de construir lo más rápido posible. Si le parece, en minutos nada más seguimos hablando de otros proyectos. Y esta mañana estamos conversando con el arquitecto Carlos Sotts a quien encontramos por estos días aquí en Uruguay y estamos aprovechando esta escala que hace de su constante transitar por el mundo recorriendo sus distintos proyectos a lo largo de todo el mundo. Y bueno, recién conversábamos de uno de ellos Art Tower, este edificio en Punta del Este pero ahora le propongo conversar de otros emprendimientos en los que está involucrado. Arquitecto, usted está también involucrado en otro proyecto muy importante y que genera una fuerte expectativa que es esta vez en Montevideo, como yo decía, porque me refiero a Forum Puerto del Buceo, ¿verdad? Allí sobre la Rambla casi frente al emblemático edificio panamericano. ¿Cómo es este proyecto arquitecto? Es un proyecto importante de varias unidades que lo estamos haciendo por el arquitecto Carlos Ponce de León, como usted dijo, frente al Panamericano sobre el Puerto del Buceo una posición realmente privilegiada ya que también es un edificio que mira en diferentes direcciones, 360 grados nuevo. Fue un proyecto que llevó mucho tiempo desarrollarlo en un principio y siempre se la propuesta de un edificio en altura que después de muchas discusiones con la Intendencia de Montevideo, con la Comisión del Patrimonio al final se consideró que era más importante bajar la altura y hacer un proyecto más bajo. Tratamos de hacer el edificio entonces no más alto que el edificio del Yacht Club de Montevideo y es un edificio entonces que se desarrolla a diferencia de lo original que eran las dos torres en el centro del terreno se desarrolla en todo el perímetro del terreno creando un gran pulmón interior. En este caso como usted decía sí ha habido una polémica más importante relacionada en particular con el impacto que puede generar construir un edificio de apartamentos en la Rambla pero del otro lado del lado sur digamos casi a orillas del mar. Rosario en este caso vos qué le agregarías a esta descripción que hacía del proyecto? En mi opinión que poco vale creo que este proyecto es muy interesante justamente por esta adecuación y creo que no recuerdo cómo era el de las torres pero debe haber ganado en cuanto al impacto en su implantación ¿por qué digo esto? porque la forma que ha encontrado en este caso el arquitecto tiene más que ver con hasta esa forma es un perímetro es como un aro con un perímetro muy ondulado que tiene que ver con lo que en definitiva es también la ondulación permanente de la superficie del mar con un aprovechamiento muy grande de ese centro verde pero además con una altura escalonada que empieza en 5 niveles y termina en 9 enfrentando lo que puede ser el yacht y donde una serie de terrazas enjardinadas le dan también una perspectiva verde para aquellos edificios más altos que del otro lado de la rambla lo pueden estar observando yo creo que en este caso no sé qué opinas tú Carlos pero este resultado me parece más adecuado que el que originalmente propusiste más allá de si es o no más negocio en cuanto a su relación con la implantación con el yacht con el mar y hasta con el con la vereda de enfrente ¿qué opinas tú? Sí, en efecto es como tú lo describís mejor que nadie y fueron los argumentos que tú usas son los argumentos tanto de la indendencia como de la comisión del patrimonio y creo que me gustaría saber si los tuyos coinciden muy de acuerdo yo voy por la edificio en altura yo creía que la ventaja de la edificio en altura era que dejaba mucho espacio verde y transparencia a través del terreno pero reconozco que este proyecto como tú bien decís siguiendo la forma del terreno y haciendo un enlace entre los edificios bajos que están hacia el oeste de cuatro pisos y permitiéndonos una altura que hace un diálogo con el edificio de RAN el Yacht Club de Montevideo del otro lado es muy lógico y muy defendible creo que a la gente le ha gustado mucho y tiene otra gran ventaja que de nuevo aprovecha al máximo todo el perímetro del terreno que es enorme ¿no? 11.000 metros cuadrados es muy cómodo y usé te diste cuenta la misma trampa que el edificio de Punta Leste claro la ondulación tiene que ver con los balcones y hay una gran transparencia en las unidades que también tiene mucho que ver es una fachada que en sí no se impone como material opaco sino fundamentalmente como una superficie vidriada de piso a techo porque los propios balcones también son vidriados ¿no? exactamente y la otra ventaja es que al ser muchos apartamentos pasantes tú tienes vista al mar y al pulmón y por lo cual los apartamentos que están al este van a haber el sol en la mañana y en la tarde y van a haber mar y las piscinas y los amenities que están en ese pulmón verde dentro y también es muy cierto lo que tú decías pensamos mucho con Carlos Ponce León en la quinta fachada en el techo desarrollándola como un gran jardín ya que los edificios que están sobre el lado de la ciudad de la Rambla del Panamericano los edificios sobre la Rambla van a mirarlo desde arriba y van a ver un jardín que de una forma u otra se empasta hace una simbiosis con ese pulmón del centro y que bastante habían protestado con respecto al edificio anterior así es cuando comenzará concretamente a construirse estamos en plena obra estamos haciendo excavaciones ya se han pasado por ahí han visto que hemos ahorrado el perímetro del terreno y estamos en plena excavaciones y para cuando está previsto más o menos que terreno de nuevo tres años nos va a llevar a esta construcción es una construcción muy importante en un principio pretendemos hacerla en dos tres fases pero son tres fases que no se interrumpen por lo tanto en tres años están los primeros ocupantes ocupando sus apartamentos estos dos proyectos de los que venimos conversando tanto Art Tower como Forum Puerto del Buseo son quizás ejemplos de un fenómeno que en los últimos años se ha extendido en Uruguay pero especialmente en Punta del Este y en Montevideo que es el boom de la construcción ¿usted cree que está ocurriendo en Uruguay este fenómeno efectivamente? sí fíjense que en Punta del Este yo estoy construyendo además estamos terminando una torre en la Prada 5 que se llama Sunrise para un grupo de inversores chilenos y haciendo otro edificio para ellos en Roosevelt también de altura y edificios bajos acá vamos a terminar Le Bleu un edificio sobre el yacht de Punta del Este en la Rambla Artigas en la punta y estamos con dos proyectitos chicos en manantiales de cuatro pisos sobre bikini en la ruta y siempre construyendo algunas viviendas individuales en Laguna Escondida en pleno José Ignacio y en Montevideo con Carlos Ponce estamos trabajando en el proyecto Celebra que ha sido determinado como el mejor proyecto de oficinas el año pasado por los International Awards de Arquitectura en Londres y tenemos dos edificios uno terminándose y otro en construcción edificio de oficina en la avenida Las Américas hacia el aeropuerto en Montevideo y estamos terminando otro proyecto residencial en el Long Club de Carrasco Tenis así que sí la verdad que son como decía Rosario en una época se hacían pocas obras todas esas obras las estoy haciendo yo pese a que está muy lejos del país ¿A qué adjudica un poco este fenómeno este boom? Bueno, creo que es un fenómeno nacional regional e internacional yo creo sobre todo que Uruguay se ha desarrollado una forma importantísima últimamente dentro de este contexto internacional donde de la mañana a la noche las materias primas son muy importantes porque países como India y China pagan alto las commodities que nosotros vendíamos antes a precios bajos y eso nos ha desarrollado nos ha permitido desarrollar una economía muy fuerte esto ha hecho que países que hacían productos de alto valor agregado como los países europeos pasan por una situación económica difícil no así nosotros que vendemos materia prima que tienen hoy un valor muy alto Volviendo al tema de la arquitectura al pasar lo dijiste ahora pero también lo había leído en un artículo que aparece en galería tú sos un defensor de los edificios en altura ¿cómo pensás que esto lo interpretan los uruguayos que todavía siguen pensando en el parrillero en las familias con niños y tener un jardincito es decir ¿pensás que el Uruguay está preparado como para encarar esa teoría de que densificar las ciudades tiene sus ventajas en cuanto a que disminuye tiempos de recorrido y a su vez no ocupa tierras que pueden dedicarse a la producción o hay que caminar mucho me parece para eso ¿no? Justamente lo que tú si se hablaba con el comentario precedente si de la mañana a la noche nuestra tierra fértil es lo que nos produce a nosotros la riqueza y tenemos que desarrollar la industria agropecuaria usar tierras fértiles para hacernos nuestra casita y nuestro ranchito y nuestra parrillita parece un poco absurdo en el 480 en el 500 en Italia la gente no construía su casa en el valle fértil construía las casas como en San Gimignano como en Siena que tú la conoces muy bien en la zona rocosa donde no se podía plantar y eso fue la gran inteligencia de los italianos y los griegos y todo el mundo de cuidar su fuente de ingresos que era el valle fértil y construir donde no se podía plantar en Uruguay nosotros hemos vivido en un país riquísimo donde éramos pocos y cada uno tenía su chacrita y su parrillito pero creo que en un país en un mundo que se está desarrollando rápidamente eso pasa a ser un lujo que tenemos que cuidar mucho nosotros creo que Uruguay no tiene la riqueza de Estados Unidos y aún Estados Unidos me parece es un absurdo hacer ciudades como Los Ángeles que de una punta a la otra llevan cientos de kilómetros y Montevideo es una ciudad que tiene sus 80 kilómetros y la medimos del cerro a Atlántida o a Parque del Plata y es un lujo que es absurdo es un creo que por supuesto a todos nos gusta tener el parrillito y un poco de jardín pero creo que tenemos que encontrar mucho el desarrollo de nuestro planeta tenemos que cuidar mucho lo que hemos recibido y por lo tanto yo soy lo que creo que hay que densificar creo que hay que densificar porque es respetar lo que tenemos para las generaciones que vengan eso no quiere decir perdón eso no quiere decir que yo no me guste tener el parrillito en el edificio Le Bleu hemos puesto los parrillitos en los balcones y los ponemos en estamos haciendo los edificios en Nordelta Buenos Aires donde cada apartamento tiene su parrillero y todos tienen una vista al jardín pero es un jardín ya comunal la casita con el jardincito con la White Picket Fence como dicen los americanos con la valla blanquita es un sueño muy lindo pero creo que tenemos que controlarlo Arquitecto siguiendo con con este gran desarrollo entonces en materia de construcción por último le pregunto ¿el mercado uruguayo permite que sigan creciendo este tipo de proyectos como el suyo? ¿Hasta cuándo cree que es sostenible que este fenómeno se prolongue? Nuestro país es un país que no crece desde el punto de vista de población somos 3 millones y medio y crecemos muy poco por lo tanto evidentemente hay un límite a todo esto pero creo que estamos pasando ahora estamos mejorando nuestras viviendas y creo que se están construyendo los edificios porque hay otros otros edificios que se están dejando de lado para ocupar nuevos también está el fenómeno lamentablemente de la inseguridad la gente deja esa esa visión dorada que mencionaba Rosario y se van a edificios de apartamentos donde hay un control de seguridad más grande no es solamente la razón de las necesidades lamentablemente en nuestro país y en la región y en el mundo está también esa razón pero evidentemente no va a poder continuar así así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo ¿Usted piensa que puede llegar a haber una burbuja en ese sentido? No, no creo nosotros estamos pasando en este momento un momento muy especial yo veo muchos de mis clientes son argentinos que vienen con inversiones a Uruguay el caso por el que usted decida de Forum que son capitales argentinos que han comprado esta tierra que están desarrollando y muchos argentinos que vienen a vivir al país el presidente de la república en varios discursos que ha hecho que yo he participado ha invitado a inversores desde la región a venir a Uruguay que es un país que los recibe con un marco de seguridad un marco jurídico importante para que ellos hagan inversiones necesitamos esa inversión extranjera y tenemos que abrir nuestras puertas a ellos porque lo necesitamos por lo tanto no, todo lo contrario no creo que sea una burbuja al contrario creo que estamos viendo un interés regional en primer lugar argentino brasilero paraguayo chileno y lo digo porque mis clientes son paraguayos y chilenos y argentinos y brasileros que vienen a invertir a Uruguay pero por ejemplo los uruguayos tenemos que acostumbrarnos a ir a Punta del Este y ver muchos edificios vacíos o muchos pocos apartamentos ocupados no, justamente yo creo que eso se está cambiando yo creo que la estacionalidad de Punta del Este se está alargando es la intención del intendente es la intención de cuanto intendente ha habido abandonado y presidente ha habido en el país y el tratar de hacer el predio ferial el tratar de traer actividades por ejemplo hoy en Punta del Este hay escuelas primarias y secundarias y hasta universitarias que no habían hace 10 años hay más y más y más hay gente que vive todo el año en Punta del Este y aquí en José Ignacio atrás de los montes hay chacras donde hay gente que vive todo el año así que todo lo contrario creo que esos edificios que estamos acostumbrados a verse cerrarse en marzo y reabrirse recién en diciembre hoy están muchos abiertos todo el año en minutos nada más seguimos conversando con el arquitecto Carlos Sot pero ya con el plantel de la tertulia que se incorpora y a las 9 y 37 minutos vamos a comenzar con esta tertulia que como todos los viernes cuenta con la presencia de Juan Gronpone de Carlos Maggi de Matilde Rodríguez Larreta en un rato la de Mauricio Rosenkopf pero que además tiene un denominador común con lo que hasta ahora fue nuestra entrevista central porque se suma a esta mesa también por teléfono el arquitecto Carlos Sot Carlos ¿seguís en línea? No Bueno en este caso te cuento que fueron los contertulios los que pidieron que tú te sumaras a esta tertulia porque tenían preguntas para hacerte en particular creo que va a comenzar Carlos Maggi Carlos es así ¿no? Si tengo muchas cosas para conversar ¿Cómo te va viejo? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Este la la cosa empieza gravísima contigo porque leí un reportaje en en Galería que dice que te te entrevistaron que estabas perfumado Te cuento la verdad te cuento la verdad de la historia me había olvidado completamente de la de la entrevista y creí que mi novia había bajado a buscar el 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 para comer unas tostadas y abrí la puerta en Carlsoncillos y quedaron shockeados el fotógrafo y la periodista te digo que ese a ellas no describieron lo del calzoncillo hablaban de un pantalón ese reportaje que empieza como peligroso después se pone muy bien porque te pinta como una especie de león un condotiero internacional donde vas matás así que ese perfume se disuelve en el aire decime una cosa ¿cuánta gente tenés trabajando en proyectos? ¿escuchaste Carlos? me parece que se cortó la comunicación se cortó se cortó bueno entonces vamos a retomar esta comunicación ¿tú crees que los tenga contados con la cantidad de estudios que tiene por el mundo? no, pienso que sí porque trabaja en 15 países ¿no? Estados Unidos Canadá Argentina Chile Perú República Dominicana Puerto Rico Panamá Singapur China Emiratos Árabes la India Sri Lanka Brasil Uruguay 15 países ¿no? si trabaja en 15 países tiene que tener 15 estudios no sé si llegaste Carlos a escuchar la la pregunta que te hizo el otro Carlos que se refiere a la cantidad de gente que tenés trabajando en proyectos en este momento por el mundo uy son unos cuantos este aquí en Montevideo somos varios tuvimos un shock importante en 2008 cuando la actividad este todo el mundo se paró sobre todo en Norteamérica en el Medio Oriente y en Europa pero a Dios gracias estamos recuperándonos rápidamente y hoy estamos con proyectos en todos lados sería difícil para mí decir exactamente el número pero estamos en muchos arquitectos trabajando en diferentes lados yo quería destacar cosas tuyas raras porque todo el mundo te conoce pero hay sesgos raros que no son fáciles de aislar uno que me llamó la atención es que sos constructor de teatros por las cuentas que tengo yo hiciste 8 después del de la Bastilla creo que tu cuentas correcta la Bastilla el de Yan Su en China el de Han Su en China el de Dongguan Yulang en China el Teatro Nacional de Huanzu el Centro de Artes de Nan y después el Centro de Conferencias Internacionales en Huanzu así que es un rato largo haciendo salas de espectáculo tan es así tan es así que la última pregunta que no me entró era justamente esa un hombre que sabemos solamente culto con gusto particular por la música por ejemplo cómo se sienta ante la mesa de dibujo ante la mesa de proyectar cuando tiene que hacer un centro un teatro un centro de ópera como ha hecho si siente la misma emoción que proyectando edificios para vivienda por ejemplo la verdad que poder hacer una sala de teatro una sala de música es un privilegio y uno se da cuenta además tiene que ser consciente que está diseñando un instrumento más dentro de la orquesta que va a tocar eventualmente en esa sala por lo tanto es un tema arquitectónico pero musical y cultural importantísimo hay que realmente hay que pensar de una forma muy importante qué repertorio se va a hacer qué tipo de música se va a hacer qué tipo de danza o de teatro o de ópera se va a hacer oíme se parece se da un aire a los constructores de catedrales perdón ¿cuál fue la pregunta? no, te digo que te das un aire lejano los constructores de catedrales sí, pero no pasa de los constructores de catedrales pasaron de generación en generación porque llevaban dos o tres o cuatro siglos hacia los resoros increíblemente lo hacemos en poco tiempo cuidado que en el pasado también se hacía rápido pero el hecho de que en dos, tres cuatro años ese garabato en el papel pasa a ser hecho en piedra y gente va a ocuparlo y a tocar música ahí lo hace a uno más humilde ¿verdad? sí, sí pero son lugares donde se va para ejercitar valores así que tienen muchas coincidencias y el que los hace tiene que pensar en eso totalmente faltaría preguntarle si no tenés algún proyecto de esa índole para nuestro país por ejemplo hay algo en discusión pero no estoy en libertad de hablarlo me quedo batonito de que al tanto se están de varias cosas que se están haciendo los pajaritos la verdad que me dejan espeluznado bueno sigamos con la ronda porque Juan Grompone también tiene preguntas para Carlos Soto sí yo tengo una pregunta tengo dos preguntas la primera es como espectador como espectador de ópera y tiene que ver con la ópera bastilla a mí una de las cosas que me llamó la atención la he visitado y además he asistido a funciones en una preciosa sala me llama la atención el contraste entre lo que se hizo por los escenarios en que hay múltiples escenarios con capacidad para mover las escenografías una cosa ultra moderna y el contraste con el foyer tan chico y con los poquitísimos baños que tiene esa ópera ¿por qué ese contraste? es decir, porque uno no se espera eso tanto para la escenografía y el vestuario y tampoco para la gente que el foyer por ejemplo del metropolitano de Nueva York se puede almorzar se puede cenar pero es que Ott quiere que vayan a escuchar música y nada más que se vayan no, bueno hay un último piso en la parte de la bastilla donde en efecto en un momento Casanova que maneja el Fouquet tenía su propio restaurante pero lo cierto es que era un terreno muy exiguo y era esencial todo este espacio escenográfico para permitir lo que se llama en Francia el teatro alternado poder hacer una función en la misma sala todos los días que no es fácil eso exige que en la mañana se haga la repetición una ópera en la tarde una segunda y en la tercera un espectáculo una tercera porque martes, viernes y jueves cambian las óperas eso nos exigió tener ciertos privilegios ciertas dificultades que Charles Garnier no la tuvo cuando diciendo Pallé Garnier creo que la emperatriz a Charles Garnier me imagino le habrá dicho hacemos una escalera muy grande porque mi pollera va a ser muy larga y el salón y los cuidado los baños de Garnier son muy exiguos también y tiene solamente dos ascensores nosotros tenemos un poco más nosotros tenemos que privilegiar mucho 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 el hecho de que hacíamos una ópera como dijo el presidente Mitirán una ópera popular para el siglo XXI nosotros teníamos que permitir que un señor de Lyon o de Indiza pudiera venir en tren y estuviera en ese espectáculo y para eso necesitamos la repetición la producción en la alternancia había que dar una prioridad a la parte a Rior Sen y por lo tanto no solo en los espacios escenográficos sino que si Juan si tú has visitado la parte de artistas es enorme la cantidad de espacios dedicados a los ateliés y a los a los figurantes porque claro además es un teatro que hace ópera ballet y música así que hay salas de repetición de ballet salas de repetición de coro y todo eso teníamos que decidir ¿qué hacemos? ¿hacemos el teatro del fin del de Semampia con la gran escalera y el gran salón y los grandes lustros perdón como se llama en español los candelabros o hacemos algo mucho más reducido pero demos un espectáculo que permita al francés y al europeo y al mundo internacional de venir lo más posible y esa fue la decisión fue una decisión que tomamos con la fuerte impronta de gente como Pierre Boulet y Danny Badenboim que participaron en toda la discusión y en efecto quizás los baños no son los más lindos posibles pero creíamos que teníamos que sobre todo poner el énfasis en una sala que además tenía que ser una sala para acústica natural no podíamos justificar hacer una sala pese a todo y pese a toda la tecnología que usara electroacústica de acuerdo así que fue la verdad que fueron decisiones muy pero muy difíciles que dieron lugar a discusiones larguísimas que te ayudaban a las 6 de la mañana donde el director de danza se oponía con el director de orquesta y no te cuento el punto de vista de los americanos con los japoneses porque Jacques Lang metió a gente de todos lados para dar su punto de vista si había 700 proyectos si ganaste por algo será oíme una cosa oíme oíme una cosa una vez leí que ese teatro comprendía mecanismos de ascensores correspondientes a submarinos que eran secretos de estado ¿es verdad eso? ¿o es leyenda? no, a ver si, teníamos ciertas ciertas maquinarias que están ahí las pueden visitar que exigía que tiene equipos que se habían desarrollado en Francia por grupos como D'Arzot que en efecto trabajan para submarinos y son los mismos imagino que sí porque la verdad que son cuando tú de un portavión le subís un avión necesitas estas mismas placas que las usamos para subir los escenarios en la ópera pero te aseguro que de mi punto de vista no hubo ninguna razón bélica para eso sí, no eso sin duda está perfectamente resuelto y es asombroso invito a todo el mundo que pase por allí que no se pierda la visita de los escenarios porque es espectacular pero tenías otra pregunta tenía una segunda pregunta esto tiene que ver esto es una pregunta un poco ya no como espectador sino un poco más como un vicio como técnico que es que en los revestimientos en los revestimientos por ejemplo en el Palacio de Antel se usan adhesivos para ligar la piedra con el resto del edificio esos adhesivos ¿qué vida útil tienen? ¿qué mantenimiento tienen que tener? ¿qué podemos esperar de esos adhesivos sometidos al clima al sol a la lluvia a todo eso? bueno el hombre está siempre probando cosas nuevas y sabemos lo que sabemos basado en nuestra propia experiencia en realidad la piedra unida a estructuras como el antel o la bastilla se usa no solo con adhesivos sino también con grafas de acero de acero inoxidable que se sostienen y los hemos usado se hacen con estudios de envejecimiento en todos lados los más viejos que se han hecho están quizás en donde se ve más tanto en los adhesivos como en las la forma de adherir también vidrio con vidrio a través de siliconas sintéticas los más viejos están hechos en Hong Kong y y en quizás Nueva York y Chicago ciudades donde se ha sentido y se ha visto y estudiado el comportamiento frente a terremotos huracanes o fuentes, vientos y lluvias y se ha progresado muy mucho hoy llevan sus 50 o 60 años de existencia y esos edificios se mantienen bien en algunos casos y en algunos casos se han mejorado no podemos decir que es para siempre que van a ir mejorando pero nos ha pasado de piedras que se han caído tuvimos ese problema en la Bastilla el famoso arquitecto IMP y ustedes se acordarán quizás en el año 70 hizo un famoso edificio en Boston John Hancock que era una compañía de seguros donde se montó toda una cristalería un edificio de unos 50 o 60 pisos se vinieron de abajo y el edificio estuvo cerrado por 10 años tapado con madera porque en ese caso resultó que fue todo un estudio muy profundo no podemos entrar en detalles hoy pero de una forma muy compleja de la reacción de la silicona con el vidrio o de la piedra con la estructura como tú preguntabas pero son cosas que vamos aprendiendo con nuevos materiales lo fantástico para el arquitecto hoy es que hoy tenemos nuevos materiales como los médicos tienen nuevos instrumentos y estamos progresando y tratando y probando y muchos son malos y otros se mejoran y otros son excelentes bueno 50 años me tranquiliza Matilde tiene también preguntas para ti Carlos Matilde es la reta arquitecto no lo conozco no tengo el gusto pero si es un placer poder hacer alguna pregunta soy simplemente de la óptica de una admiradora de su obra de lo que vemos aquí en el Uruguay todavía me pasa que cuando voy por la interbalnearia y se avecina el aeropuerto me da un vuelco al corazón realmente es un impacto de belleza muy interesante o sea que parto de ese punto de vista pero claro también pertenezco a la ciudadanía uruguaya y estuve en colectividades políticas que discreparon con la construcción de la Torre de Antel por ejemplo y es interesante saber su opinión sobre hasta qué punto una obra bella que lo es tengo que reconocerlo se justifica cuando no es tan importante lo que se hace desde el punto de vista funcional para el Estado digamos como gasto para el Estado en definitiva para nosotros fue un acto de desprendimiento económico económico en un momento que no había la bonanza que hay hoy para construir un edificio bello pero no necesariamente necesario Matilde la decisión de construir la Torre de Antel es una decisión sobre todo política claro el arquitecto juega un rol limitado pero pero en el mismo momento que yo estaba haciendo la Torre de Antel el jeque de los Emiratos Árabes me había pedido que hiciera la oficina central de la compañía de teléfonos de los Emiratos Árabes que se llama Eti Salat y quería también un edificio en altura una torre importante porque para él las comunicaciones a los Emiratos Árabes eran importantísimas la compañía Eti Salat iba a mostrar al mundo y estamos hablando de 1990 todavía no se conocía mucho Dubái o Abu Dhabi era muy importante hacer un símbolo de que los Emiratos Árabes en un edificio era un estado abierto al mundo porque iba a tener entre otras cosas telecomunicaciones de primer nivel e hicimos un edificio de la altura más o menos de Eti Salat de Antel con una gran esfera arriba de todo donde se ubican todos los satélites para facilitar las telecomunicaciones creo que un poco fue la misma teoría en Uruguay en Uruguay la idea en aquel momento antes empezaba a hacer acuerdos interregionales sobre todo con Brasil donde se iba a vender un poco su tecnología reconozco que el paralelismo es difícil los Emiratos Árabes es un país riquísimo en petróleo Uruguay no lo es pero en Uruguay yo consideraba al igual que los Emiratos Árabes las telecomunicaciones eran importantísimas hoy yo por ejemplo mi oficina está instalada en Zona América atrás del aeropuerto y al lado mío están instaladas compañías de todos lados del mundo entre ellos mi banco de Canadá Royal Bank of Canada al lado está Price Waterhouse y Merrill Lynch y no sé cuántas otras compañías más todos esos serían imposibles sin las telecomunicaciones así que con todo mi respeto Matilde discrepo yo creo que en el siglo XXI telecomunicaciones es algo esencial y así como en un momento teníamos que hacer antenas de televisión y Canal 5 tenía la suya y Canal 4 tenía la suya hoy el edificio de Antel creo que de forma u otra simbolizaba esa apertura al mundo el hecho de que Uruguay aunque estuviera en el sur de América del Sur estaba dentro de todo un diablo de todo un planeta que está hablándose de una punta a la otra donde hoy en mi estudio en Uruguay hacemos proyectos en Medio Oriente y en Medio Oriente se hacen proyectos para el Extremo Oriente me parece que era un elemento esencial creo que Juan quiere hacer una acción chiquitita Matilde te invito a que tomes el ascensor panorámico y subas hasta el piso 24 lo hice lo hice y me encantas no estoy discrepando eso es todo la belleza del edificio no está en juicio era el gasto excesivo desde el punto de vista de los administradores de la época el gasto excesivo para una cosa que no parecía necesario porque es cierto que las telecomunicaciones igual se podían mantener sin ese gran edificio Matilde escucho muy bien su punto de vista y no digo que no tenga razón pero déjeme aportar otro elemento todo ese edificio cuando se hizo y se licitó salía 65 millones de dólares yo en aquel momento dije háganlo porque nunca más vamos a poder hacer un edificio de esta calidad de esta área con este precio Carlos escuchame hoy vamos a tratar en otro momento de la tertulia cuánto cuestan los delitos en el Uruguay parece que estamos en 1200 millones de dólares anuales el costo de los criminales así que el costo de los arquitectos está limitado 67 me parece que es una apreciación indebida los gastos públicos son misteriosos son muy misteriosos cuando estudié cuando estudié la política de los años de los años 900 en la época del viejo valle donde se hicieron las obras públicas más espectaculares no tenían plata y eso lo cuenta la economía y no es mentira hay otro detalle que nos alcanza un oyente que es cierto que en realidad todas las telecomunicaciones era parte de un programa de revitalización de toda la zona de la aguada que lamentablemente quedó en nada y también quedó en nada por ejemplo cuidado quedó en nada hasta ahora un día estos yo creo se puede retomar por algo el plan se llama Fénix para rehacer de sus cenizas Matilde te quedaba una pregunta sí primero agradecer al arquitecto sus explicaciones y aprovechar esta oportunidad enorme de tenerlo a nuestro alcance para preguntarle una opinión de él sobre las ciudades la densidad de las ciudades que mejoran la calidad de vida leí eso con mucho interés porque claro tengo un feeling muy grande con eso que usted dice de cómo vivir en un piso 50 bajar y tomar un café todo eso es muy explicable para cierta edad ¿verdad? pero cuando se habla de calidad de vida y de casitas con jardín y patio se está pensando tal vez en niños y esa es la enorme diferencia de cuando la gente busca calidad de vida y se va a los suburbios ¿verdad? bueno yo de nuevo cuando yo hablo de altura no hablo de altura quizás hablo de densidad que es lo importante la densidad se puede conseguir en altura se puede conseguir también en edificios como París que tiene un alto como Pósito ¿por qué no hablás un poco del fórum? ¿por qué no hablás un poco del fórum? el fórum ya habló recién que es una altura bajita y algo bastante lindo justamente el fórum es un proyecto denso yo lo que creo es que no tenemos el derecho si cada uno tiene su acre bueno Adolf Hitler proponía eso para el futuro en el Tercer Reich cada uno va a tener su casita su cojardecito y su estanquecito y es una historia falsa no podemos hacer eso no podemos decirle a todo el mundo no podemos decirle hoy ¿cuántos somos? 10.000 millones de personas que cada uno va a tener su acre no, no, no es un absurdo creo que tenemos que limitar eso creo que tenemos la obligación de hacer un y eso lo hablo de forma discúlpenme pero un poco categórica tenemos la obligación de respetar nuestro el país que tenemos y tenemos que decir en estas zonas van a ser zonas bajas cuidado yo estoy haciendo edificios bajos creo que yo estoy haciendo un edificio en el puerto de Punta del Este hice se llama Leble de 5 pisos porque son zonas de 5 pisos estamos haciendo casas individuales en un desarrollo de José Ignacio que se llama Laguna Escondida donde también son casas con jardín pero creo que no podemos tapar el territorio nacional con casas con jardín tenemos que hacer un plan de uso de territorio muy pero muy pero muy controlado y ya que algunos de nosotros creemos que hicimos errores construyendo en altura en ciertas zonas limitar esas zonas decir dónde son esas zonas y hacer las densas hacer zonas bajas de baja densidad pero limitadas y sobre todo guardar nuestra tierra fértil para la industria agropecuaria o la que venga Carlos te agradecemos muchísimo porque has pasado una hora con nosotros cuando sabemos que el tiempo en Montevideo es escaso y supongo que hay que aprovecharlo para estar donde estás en José Ignacio reunirte con amigos así que muchísimas gracias una vez más por todo esto que creo que nos ha interesado a todos y seguramente a nuestra audiencia y será hasta el próximo encuentro cuando nuevamente vuelvas a nuestro país por ahora feliz viaje adiós a todos muchas gracias a Carlos a Juan a Matilde a ti Rosario y ya salió sol así que me voy a la playa vaya diputado de la playa perfecto gracias a Cristal llegó el momento de pensar en la casa propia empezá hoy mismo en consorcio y olvídate del alquiler 50 mil dólares con cuotas en pesos de 6 mil 250 pesos Cristal lo podés pagar entra en consorcio.com.uy o llamá al 19 888 y bueno llegó el momento por pasadas apenas las 10 de la mañana de ponernos al día con la información así que vamos a tener un flash informativo ahora y luego continuaremos con esta tertulia en perspectiva 810 vivo adelantos el presidente José Mujica parte rumbo a Santiago de Chile a las 3 y media de la tarde va a participar en la capital chilena con la ¡Gracias!